Pues así es como Como te entregan los carros Aquí en la subasta A ver a quien le gustan Estas troquitas Y raza Una raza pues valió madre Se nos ponchó una llanta De la trailer Lo bueno que Encontramos esta Esta llantera Ahorita nos la van a arreglar Ahí me andan los trabajadores Ahora Misei Jai Jimena Hoy me fueron a la escuela Me los traje La Karina Aquí vamos mi raza Misei Jai 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 Gracias por ver el video. 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 Se va a pintar toda mi gente porque... En realidad necesita pintura ya. Se lo vamos a pintar toda. Pero el mayor daño que tiene es este. Este es el mayor daño que tiene. Y va a ser un reto sacar este golpe porque en realidad que si está... Está bien dañado. Esta parte también necesita... Jalón para... Un poquito jalado... Necesita un poquito salir. Y... Vamos a pintar toda para que quede bonita. De ahí... Como pueden ver... No hay ninguna bolsa reventada. Ese fue uno por el motivo de los que... Quise comprar esta troca porque no traía ninguna bolsa reventada. Como todos... Como todos... Como todos los carros... Le hace falta una... Una buena limpieza. Pero pues eso ya... Eso es lo de menos. Lo más importante es sacar este golpe. Si pueden ver... Si pueden ver... Si pueden ver... Esa parte está doblada. Así... Desde aquí... Algo... Aquí... Ahí está... Aquí... Vamos a ver... Vamos a ver cómo está doblado. Vamos a ver cómo está doblado. Como pueden ver... Oh... Esa parte está doblada. En la esquina está bien. Pero de aquí... De ahí... Miren... Todo es aparte. Hasta acá. Acá está bien. De aquí... Ahí ya. Está doblada hacia adentro. Si no... Quitamos... Hacemos todo esto... No podemos ver bien el daño. Vamos a... Seguir jalando... Ahorita voy a poner... Lo voy a jalar de acá. Lo voy a jalar... A ver... A ver qué tanto despega. Y si no... Voy a empezar a cortar... Y jalar lámina por lámina. Pues... Esos son los daños. En el siguiente video... Yo creo que ya... Les voy a mostrar... Vamos a empezar ya... A... Vamos a empezar ya... A trabajarle a esta. La nueva meta... Es el nuevo proyecto... Que tenemos... O la nueva meta... Vamos a tratar... De sacarlo lo más rápido... Que puedan... Ya saben... Para... Para sacar un... Un poco de dinero... Bueno... Pues hasta aquí... Les dejo el video... Gracias por suscribirse... No olviden comentar... Y pues... Denle like... Nos vemos...